Hola chicos, soy David Muñoz y bienvenido a la sesión número 5 la cual va a costar de unos movimientos de estiramiento y de fuerza de abdomen y de core va a ser un vídeo muy cortito adaptar la flexibilidad a vuestro nivel, igual que yo lo adapto al mío el que tenga más flexibilidad y más rango perfecto y el que no lo intenta adaptar de acuerdo a su limitación y estos movimientos pues yo por la experiencia que tengo la flexibilidad una cosa que mientras tú la trabajes va mejorando poco a poco y lo que no hay es que dejarla nunca y siempre que estirar un poquito antes y después del entrenamiento de acuerdo, o dentro de un vídeo si yo nunca me fui más duro que el bichao mío jode conmigo y sale pa'l tío tengo un par de hijos, par de sobrinos el que no me dice papi, me dice tío respeten los rangos, la posición cambié la fama por admiración nunca me quedo sin munición quieren frontear pero no tienen condición si sigo mi vida vivo cabrón siempre activo en mi maquinón salí solito del callejón y le compro una mansión a mami de un millón tengo la grasa tengo el piquete que mueve la masa su fiel a mi disquera por eso todo el mundo pregunta qué pasa Alcán, él suena por más que lo bloqueemos Alcán, él llena todos los conciertos y nosotros no los tenemos tu roca cabrón y tú no vives así tu beba me llama y le digo que sí yo no voy a cambiar el pregobierno, el night walk up por ahí viene el invierno dictadura lirical de nadie dejó rastro soy Mussolini y Stalin soy Fidel Castro Maduro me lo mama yo sí soy un genocida rapero que me tira rapero que pierde la vida son parte de mi colonia le robo la pauta en la pista psicopata a la vista poder imperialista el yankee, el verdadero terrorista qué tengo que hacer pa' que digan que soy real la parte de matar con cualquier metal buscarme un caso estatal lo cumplí con Anuel en la federal pupilos sigan aprendiendo el tiche haters son pussy, buscan que me lo chiche jare como Zuna, darte un palo por piche un microfonazo por Saraman biche tú no me te cabras a la piche 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 tú no me te cabras, brrra, nunca me dios que el agua voy y tú se meten pa'l po'hijo que la boca dice todo lo que a la mente se imagine hasta que me te encarné ¡Gracias! 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 ¡Sinfónico! ¡Rabasta la muerte, viste cabrón! ¡Gracias, gastra sh** ¡Gracias, g4ln! ¡G4! ¡Vola a caer, loco! ¡Volando radio a lo walking de un peine para arriba otro al revés! ¡Arrancando de los cantos a donde quiera que este se confonda me, yo! La diabla mía es force throw Y si le meto una preta de raí Te arranco el flow Una caja, el que no venga en baja Palo con magazines llenos Pa' dejarte tirado en un monte laja El piquete no se baja La carrota esa se la vamos a borrar Iluminar y movemos los kilos Hasta que terminemos el AP de high Yo soy un diablo, cabrón, yo me cago Tu puto y la boca se la voy a explotar Un bien de rival, un juego normal Y telepedal, y trígate más Pa' que sienta la clentura Te vamos a picar en canteros En torre donde yo te vaya Yo te voy a secuestrar La cara te la voy a prender Y Lucifer en la cara te va a gritar Te va a dar un yo paso en el cuello Cabrón, tú no eres inmortal Y a tu jefe le voy a dar un pistola Si los kilos se los voy a robar Y lo vamos a amarrar Lo vamos a torturar Y lo vamos a arcar Nosotros ninguno nos vamos a chotear Y los muertos no pueden hablar Mataron a gallas Y vamos a derriar Hasta que nos vengan a ingresar Tenemos tambores pa' los palestinos Y te los vamos a vaciar Tú vas a prender Cabrones, ¿quién es el que me va a chotear? Pensando que de estos cabrones ¿Quién es el que se va a virar? Las tecatas se siguen vendiendo Y no las paran de comprar El grado se sigue cocinando Y las tecatas no paran de capear Los kilos cruzando los mares Cuidándome de los federales Las cortes y los palos Los tenemos todos pintados de camuflaje Nos vestimos de negro Y te vamos a casar como los militares Los kilos cruzando los mares Cuidándome de los federales Las cortes y los palos Los tenemos todos pintados de camuflaje Nos vestimos de negro Y te vamos a casar como los militares Pero te vamos a casar como los militares Desde que salí de prosa Ahora son privados todos los viajes Con tus putas chingando Y siempre con los diálogos Por si acaso cualquier aguaje Te voy a ensangrar Si limpiar el trenaje La corta por el pecho Y tu gata en encaje No se le echa adentro Le digo que traje Donde tú te metas No pagues el peaje Y en el infierno Los kilos y los hierro No creen amigos Por eso con mis hermanos me mantengo Cuidándome de los feos Me quieren ver presos Y mis enemigos Y todos los que me odian Me quieren ver muertos Los kilos cruzando los mares Cuidándome de los federales Las cortes y los palos Los tenemos todos pintados de camuflaje Nos vestimos de negro Y te vamos a casar como los militares Dos kilos cruzando los mares Cuidándome de los federales Las cortes y los palos Nos tenemos todos pintados de camuflaje Nos vestimos de negro Y te vamos a casar como los militares Ahora dímelo Spiff Real hasta la muerte Estos cabrones tienen una roncayera cabrona La cabrilla no nos hace un cara First order music A todos nos ha pasado Lo de obsesionarnos con una canción Soñar con llegar a casa Para escucharla mil y una veces Con Spotify Premium Puedes olvidarte del modo aleatorio Y centrar Como Cardi B Me chupan como Bacardi A la verga de mi día Ya pueden irse de aquí Que hay que frenar la policía Seguro por mí Baby Por todo me preocupo Mira como los testigos Aquí ya no hay tubo Hay puro Lili puro sumo A mis pedis Seren igual y despedir Y grita puro If you wanna have a Pobre boy fight I'm a pull up I'm a pull up Ya estás muerto Tú no vendes Ni un concierto Tengo el toque Fuma esto Tengo el toque Todo el día puesto Touchdown Touchdown I got a touchdown Touchdown Mami tengo el touchdown Touchdown Tenemos el toque Por eso quieren nuestro sound I got a touchdown Touchdown Boom 기분 Digo N Standard ¡Gracias! 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 Uy, yo estaba encerrado en una celda, celda Por eso yo espero que el tiempo vuelva Y eso en el tolado, baby, no te muerda, muerda Por eso yo no espero que me entiendan Porque esta cabrón ser yo, esta cabrón ser yo Esta cabrón ser yo, esta cabrón ser yo Vivo, 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 esta cabrón ser yo Vivo, 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 esta cabrón ser yo Tú quieres ser yo, yo lo sé Que tú puedas, yo lo sé A mí fue que Dios me bendijo Mi camino yo lo elijo, como yo quiera Los reyes de la nueva era La Lamborghini en la cochera Venga, huida, preso, pero son nuevas en la radio Hice discoteca, fui y no está a los estallos Con barro y con vapor es innecesario Cabrón nacimos pobres pa' morirnos millonarios Porque esta cabrón ser yo, esta cabrón ser yo Esta cabrón ser yo, esta cabrón ser yo Vivo, 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 esta cabrón ser yo Vivo, 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 esta cabrón ser yo Tú quieres ser yo, yo lo sé, yo lo sé Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé A mí fue que Dios me vendió Que lo maté el melodío Los reyes de la nueva era El Lamborghini a la cochera Ya lo es lo que me... ...diferente ya dimas aquí Tu baby esta loca que yo le doña aquí Lo tengo sin anillo como yo le engancho el barclay Sueltao el Madison, cabrón, sueltao el barclay Irán millonarias, dime si estoy facturando Ustedes son flow, hasta tuiteando Se hacen los malos de y después los ve rezando Pero esto puede re mamá, bicho, de este vayamón, Orlando Y dime que me va a frontear No va que ya me puedo respirar Alcen sus gráminas, le vamos a brindar Con el rey del trap latino, el que lo puso mundial Por eso es que esta carrón salió La cantidad de cienes que multiplicamos en el juego Lo mido desde arriba Aunque intentan tocar el cielo No tocarán la cima Primero lo mata su ego Yo salí del barrio Y el barrio me convirtió en guerrero Hoy en día viajo el mundo Ya casi llenó el emiserio Millones de personas Que sigue mi movimiento Otra esperanza de la caiga No creo, lo siento Mucho sudor y lágrimas Cuerpo, alma en tarima Mi vieja me cuida de arriba Se la hace imposible Jefe de rumbar Sudor y lágrimas Cuerpo, alma en tarima Mi vieja me cuida de arriba Se la hace imposible Jefe de rumbar Soldado callejero Es el soy yo Haciendo mucho dinero Es el soy yo ¿Quién eres? Nadie sabe ¿Por qué no lo sé? Tenemos de todo Y para adquirir A su doble y pulmón Soy un real Gastas y represento A Bayamón Imaginamos, fumamos Chingamos Por eso fronteamos Nos quedamos Con el canto Donde quiera que nos bajamos Los netes hago El mucho pago En mi cuero Son el ribago En la cojo Y las espatarran El toto Le doy su chava Si balas no esquivan Pues mi pistola sigue activa Arrónquico Cuando han chingado Salió de la clandestina Arriba, arriba Tráime 15 putas Y 5 libras Los carros Los sostenemos Rendas todas las tenemos Hacemos lo que queremos No se pregunte Cómo lo hacemos Aquí fronteamos Porque podemos Fronteamos Porque podemos Fronteamos Dari fronteamos Porque podemos Aquí fronteamos Porque podemos Fronteamos Porque podemos Fronteamos Porque podemos Dari fronteamos Porque podemos Wey 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 Yo le paso Para que otro Siga No te voy 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 Y todo lo que inventan Yeah Me queda bien Me queda bien Cuando me mienten Me queda bien Ser desde siempre Me queda bien Todo lo que inventan Me queda bien Yeah 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 Conmigo Agárrame las manos Sentiré el calor Como tú no miras Que si al menos Vos está a mi lado Se me hace más fácil Enfruta esa vida Estos blancos Ya quieren matarnos Porque no toleran Vernos tan arriba Sufro un tiempo Contando lo que vivo Sin tener que ponerme Tan mentiras Yeah Y ahora vivo en la mansión A poca cual es mi avenida Casi que la veo Desde el barco Mientras estoy quemando Porquería Acabalmente Esta puta de tren Tres Dame contarte Cómo yo lo hacía Hace 15 años atrás Atrás Nos sentaba con Yeezy Y donde cabe el kilo Hasta que no quedaba más No, no, no Luego las cosas cambiaron Y nos pusimos a cantar El mundo a viajar La funda a llegar Ya no había que bregar No Pero si tú quieres Que te hables de droga Con gusto menos Yo te enseño Conozco los capos Ninguno son sapos Dominican Puerto Riqueño No me llevo mucho Con los empleados ¿Por qué? Por la sencilla razón De que me crié Con los dueños Un día un pana mío Un par de millones De él me puso a contar Duré toda la noche Contando billetes Y la mano Me empezó a picar Pasaron las horas Y estaba lejos De toda vía terminal Pa' mí que eso fue una señal Que luego me iba a tocar Ya me acostumbré Ya me acostumbré Ya me acostumbré Ya me acostumbré A no importarme el precio De lo que compré Ya me acostumbré Ya me acostumbré A clavarme esta puta Me acostumbré Me acostumbré A que el envidioso Siempre me traicione Y que por la pauta Mi nombre mencione Una brucia De mi nombre De la boca Tú siempre pichas En la mía Tranquilo Dicen los rullantes Te enganchaste rabo De oro En el cuello Y ahora ves un tiro La movie siempre estelar Si no me creo preguntar En el banco popular Los topos de Chris Nunca de regular Este es hasta alguien Tú no vas a jugar Dándome palo Que David Ortiz Ando con los pires Locos Dentro le tiro a Kiss La costumbre a modelos Con flores de París El mejor de Donald Trump Aceite en el vapor Ya no fumo en plom Lo pongo tan cerco duro Como dos Me tocan y adelantan El majedón Gracias a Dios por el don Desde que el firme Tos quieren coger pón Tú falas Uy del capón Ya me acostumbré Ya me acostumbré A siempre ganar Como el 23 Ya me acostumbré Ya me acostumbré A callarle la boca Al que no me cree Yeah Bad Bunny baby Dímelo Alka No me falla un tema Mambo Kings Mambo Kings Oye Díselo que la corona En el en la Católica Díselo que la OTEC A la krypora Y ¡Gracias!